Tienes por dentro La magia que quiero tener No necesito más tiempo y lo puedo entender Uso el poder que la vida me da para amarte Y ahora somos dos Puedo sentirlo en el viento Miro tus ojos que nunca paran de brillar Y aunque lo busque no hay nada que pueda faltar Quiero decirte que no hay nadie más Que no puedo dejar de pensar Y en ti es todo lo que pienso Vi que la luna esa noche se vistió de sol Y tus ojos de niña volverse canción Te doy mi corazón Siento por ti lo que nunca por nadie sentí No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir Te doy mi corazón Puedes hacer que lo negro se vuelva color Cuando estás cerca me vuelves un hombre mejor Puedo volar con tus besos Y quiero con esto entregarte mi amor Y lo que siento por dentro 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 Y lo que siento por dentro